¿Qué dice Carlos Fernández? Mira, yo creo que al cierre del Congreso se dio porque hubo una contraofensiva del fujimorismo. La elección de Olachea demuestra que la correlación de fuerzas pues todavía era favorable en los hechos. Los Avengers ya estaban regresando al redil. Lo de Tía María yo creo que fue un hito importante. Lo de Tía María que lleva a la Confiepa a pasar a una oposición. Los medios también, los medios afines por supuesto. Entonces ahí empieza a sentirse un poco acorralado Vizcarra por lo que finalmente yo creo que cierra el Congreso. Ya se hablaba de vacancia nuevamente. Entonces el Perú no podía seguir en esta inestabilidad política. Yo creo que casi el 90% ha aprobado el cierre del Congreso. Es decir, 87%, 90%. Entonces eso quiere decir que la mayoría de la población peruana, de todas las clases sociales, de todos los partidos políticos, han estado de acuerdo en que se cierra el Congreso. Como estuvieron de acuerdo en las reformas políticas. Cuando fue referéndum, se ganó con el 95-90% también. Es decir, la amplia mayoría del país, de todos los sectores sociales, de todos los partidos, han apoyado las iniciativas de Vizcarra. Y eso creo que es algo positivo y extraño en una región que estamos viendo, muy conflictiva, donde no solamente no hay consenso, sino hay unas polarizaciones espantosas. Entonces, yo creo que hay que tratar de mantener la calma. Estamos en un gobierno de transición. Yo estoy de acuerdo con las razones expuestas por mi colega, de que estamos entrando en una nueva etapa, donde el nivel de gestión va a tener que mejorar mucho. Ya no hay este obstruccionismo que realmente existía. Han habido, creo que con esta ministra que renuncia, creo que van a haber 81 ministros. Seis ministros de Economía. El otro día escuchaba al exministro del Interior decir que cuando estuvo en su cargo, los hacían ir como tres veces al Congreso a la semana. Tres veces a informar 73 congresistas que te bombardeaban con preguntas, con interpelaciones, con amenazas de censura. Entonces, claro, esa situación ya terminó felizmente para el país. Yo creo que estamos recién entrando en una etapa nueva, diferente, más tranquila, donde el tema del poder ya se definió a favor del poder ejecutivo. Y lo que esperamos es que ahora empiecen a meter algunos goles. No hay que esperar tampoco milagros, porque es un gobierno de transición, que a poco tiempo no todo el mundo quiere ser ministro. Ministro, eso es verdad, en un ambiente de tanta inestabilidad. Pero además Vizcarra no tiene un equipo propio, digamos, ¿no? No tiene un partido detrás, no tiene, ¿no? No, yo creo que el principal obstáculo de Vizcarra es que no tenía ni idea de dónde estaba. Y creo que el de carambola caerle la presidencia de la República, que además venía supuestamente de un proyecto como el de PPK, que creo que fracasó en todos los planos. Porque hemos visto que la Ola Echea, que era de PPK, termina peleando con Vizcarra, que era de PPK, con Eresi, que era de PPK, con Hielo Violeta, que era de PPK, con Merchegarau, que era de PPK. O sea, al final, esa fue una mazamorra que llegó al poder sin ninguna convicción, sin ningún plan de gobierno, sin ninguna idea en común de qué cosa hacían. Bueno, era para hacer business. Sí, era una especie de co-working para poder llegar al poder y a ver qué hacemos, y cómo nos repartimos las tareas. Pero ahí no había una sola idea, una sola visión de lo que se quería hacer. Por eso que Vizcarra, que representa legal y políticamente en los hechos, la continuidad del gobierno de PPK que fue elegido en 2016, vemos que carece completamente de norte. No tiene ninguna capacidad de poder... O sea, yo puedo juzgar las intenciones, y de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, pero los resultados dicen otra cosa. ¿Dónde está la reforma judicial de ese exitoso referéndum de la reforma judicial? No existe. ¿Dónde están los resultados de la gran reforma electoral y política que se hicieron? Tampoco existen. Los congresistas que han sido disueltos van a postular ahora, y las reglas de juego siguen siendo distintas. Los partidos han mejorado, la calidad del sistema político ha mejorado, todo lo contrario. Entonces, yo hablo de los resultados. De buenas intenciones podemos hablar todo el día, pero finalmente lo que cuenta para la población en concreto son los hechos. ¿Qué dice el cargo? Mira, yo no creo que Vizcarra sea un tipo tan desubicado, si no, no estaría vivo. Kuciski, que aparentemente está mejor ubicado, veamos dónde terminó. Yo creo que PPK tuvo un programa de gobierno, estoy de acuerdo que eran fundamentalmente empresarios, y Vizcarra es un empresario, y eso no hay que olvidarnos tampoco, porque a veces hay sectores muy conservadores que lo atacan, y se olvidan que él es un empresario. O sea, no es un empresario de izquierda ni comunista, es un empresario que quiere el desarrollo de las empresas del país, pero claro, le reventaron en la cara una serie de procesos de corrupción muy grandes, como la Bajato y los audios de la vergüenza, y él tuvo que tomar una decisión, o se embarcaba a empujar las investigaciones que tocaban grandes intereses y grandes dirigentes políticos, o no lo hacía. Y él tomó una decisión, y creo que fue una buena decisión, y que le ha dado hasta ahora buenos resultados. Yo creo que él ha tenido, viendo los aspectos positivos, porque ya mi colega se ha ocupado de los negativos, viendo los aspectos positivos, yo creo que él tiene una visión descentralista muy marcada desde un inicio. Él ha sido un presidente regional y siempre ha buscado dirigir su política hacia el desarrollo de las regiones que en nuestro país han estado mucho tiempo olvidadas. Entonces, si sumamos ya una política anticorrupción, más una política descentralista, bien, malo, regular, hecha... Pero yo pienso, Carlos, que finalmente eso no termina de satisfacer a la gente ni de explicar lo que está pasando, que es que el presidente, desde que se fue al Congreso, empezó a bajar, a bajar, a bajar la popularidad, y eso yo creo que tiene que ver, entre otras cosas, con la insatisfacción de la gente con respecto a temas claves. Por ejemplo, la inseguridad, o por ejemplo, la situación de la salud pública. ¿No es cierto? Por citar solo dos temas, que son relevantes para la gente, porque tienen que ver con tu vida cotidiana. Yo estoy de acuerdo en que esos son temas fundamentales. Yo no creo que el gobierno de Vizcarra es un gobierno que tiene una buena gestión política. Yo no creo, yo coincido contigo. Son una serie de temas que, de repente, este gobierno no va a poder resolverlos del todo. Esperemos que el próximo sea mejor. Todos anhelamos eso. Pero, digamos, en medio de la situación que hemos vivido, un bloqueo de reformas, como la que ha mencionado mi colega, el sistema de justicia, digamos, las propuestas de referéndum iban al Congreso y muchas veces las desvirtuaban. Incluso el cierre del Congreso tiene que ver con una propuesta que se presentó al Congreso y la bloqueaban, la cambiaban, como el tema de la bicameralidad, como el tema de la inmunidad, etcétera, etcétera. Es decir, tú no puedes gobernar así. Tú puedes hacer propuestas para que se realicen. Pero si te bloquea el Congreso, pues no se realiza. ¿Y de quién es la culpa? ¿Del que quiso hacerlo o el que bloqueó? Lo que tú quisiste hacer. Entonces, ese entrampamiento, felizmente, ya desapareció. Entonces, ahora ya no hay ese argumento. Pero por eso la pregunta es absolutamente razonable. ¿Por qué no está pasando lo que tendría que pasar? O sea, ya hay montones, montones de temas. O sea, ya es cierto, en el tema de los peajes, el gobierno no puede intervenir, ¿no? Es cierto, teóricamente, porque es una facultad, pero puede tener una posición políticamente proactiva. Así como el presidente opina o opinó en algún momento que no deberían ser elegidos los... ¿Tú ya sabes cuál es mi opinión con respecto a esta... ¿La gente no debería votar por los disueltos? Yo creo que tú ya sabes cuál es mi opinión con respecto al tema de la lucha ante corrupción de Vizcarra, ¿no? O sea, los exministros de Toledo, los exministros de PPK, los exfuncionarios Susana y los exviceministros de Humala, hoy gobiernan en el Perú con Vizcarra. Que Vizcarra tenga el apoyo de la CONFIEB o de la izquierda y algunos medios, eso es como ser prácticamente ser millonario en monopolio. Todos esos se van a reacomodar el próximo año, ¿no? Si Vizcarra tuviera una agenda descentralista, yo hubiera reconstruido el norte, y el norte todavía sigue en abandono. Ahí hubieran recompuesto a los hospitales y hubieran mejorado la salud pública y hasta ahora no vemos nada. Entonces, a mí me preocupa y creo que debería ser el eje principal y que fue la propuesta más importante de PPK, que es el trabajar arduamente en el tema del saneamiento. El agua potable que ofreció colocar. Él dijo que en su gobierno iban a hacer todos los tenidos de agua potable, que es algo fundamental para la vida concreta de millones de peruanos. Sin embargo, en este gobierno, en lo que va el gobierno, no han podido hacer nada. En eso vamos perdiendo por goleada. Yo creo que tienen razón en todo lo que se dice, pero hay un detalle que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que el Perú ha vivido estos tres años una situación grave en términos políticos de gran inestabilidad, donde gobernar, para hacer todo lo que dice mi colega, es muy difícil, ¿no? Hemos tenido una confrontación desde el primer día. Se tumbaron a Saavedra, al ministro Saavedra, sin mayor razón, sin razón alguna. Después, vacan a un presidente, ¿no? Después... Pero bien vacado. Renuncia. Bien vacado. Pero te estoy diciendo hechos políticos que crean inestabilidad. Según Jorge del Castillo, esa vacancia de Kuczynski inicia todo el proceso de crisis política. Entonces, son hechos políticos que crean crisis. Si el Congreso de la República, perdón, ya, más amplio, si el gobierno que se inició en el 2016 tenía como jefe del Ejecutivo a Kuczynski, ¿dónde está Kuczynski? Está con prisión. Si en el Congreso, la lideresa del Congreso, el Poder Legislativo, el otro brazo importante del gobierno, era Keiko Fujimori y su asesor Alan García, ¿dónde está Keiko? Está en prisión. Su asesor, a través de Mulder y del Castillo, de la bancada Fujimorista, ¿dónde está Alan García? Suicidado. Y si a eso tú le sumas un cierre del Congreso, con más de 80 ministros, rotando una inestabilidad, ministros y viceministros, cambia gerentes, cambias todos ministros yendo tres veces a la semana a informar, eso no se puede. Es un país de gobernar muy difícil. Ahora, ok, lo que quiero resaltar, porque criticar es muy fácil, yo también puedo criticar dos horas acá de todo lo que no se ha hecho y voy a coincidir probablemente con ustedes dos, pero en un ambiente de crisis grave como la que hemos vivido, que felizmente ya terminó y es verdad, estamos entrando en otro escenario que yo creo que va a ser mucho mejor para el país. Yo en ese sentido soy optimista, creo que ya hemos pasado lo peor, el cierre del Congreso ha definido... Tú le dirías a Jorge paciencia, Jorge. Sí. Paciencia, George. O sea, tú no puedes pedirle peras al Olmo. Vienen los goles. No, o sea, no puedes pedirle los goles de Vizcarra. Yo creo que no puedes pedirle peras al Olmo y no podemos seguir pidiéndole peras al Olmo y yo coincido con él en ese sentido. O sea, a un presidente que no tiene partido, que no tiene bancada, que... No tiene convicción y... entonces, claro, está muy limitado. Entonces, dentro de esa limitación hay que evaluarlo y eso es decir que se ha hecho todo o no se ha hecho nada, yo creo que no podemos caer tampoco en esas visiones, ¿no? El problema, ¿sabes cuál es? Para terminar, que yo creo que acá un factor determinante va a ser la gente. La gente quiere que las cosas cambien. La gente ya no quiere esperar. Lo de Chile es un mal y un buen ejemplo a la vez. ¿No es cierto? Porque llega un momento en que la gente se cansa. La gente se cansa. Mire lo que está pasando ahorita con el tema de los peajes. Como no hay una reacción de las autoridades... Te sale Trotsky ahí. No, me sale la realidad. O sea, ¿qué pasa cuando no te hacen caso? No te hacen caso porque no te hacen caso. Lo de los peajes en el Perú es una vergüenza. Hay en el Perú un hartazo y ¿sabes lo que falta? Liderazgo. No hay un solo planteamiento político que pueda generar una idea de proyecto país. Todo el mundo está clarísimamente... O sea, tiene claro qué cosas tienen en contra. Pero cuando le dices vamos a construir un proyecto de cara al Bicentenario donde estamos prácticamente a un par de años de llegar a cumplir 200 años como república. ¿Y cómo hemos llegado? ¿Qué cosas hemos hecho? ¿Qué cosas hemos logrado para que le podamos exhibir a la historia a nuestros padres fundadores decirle esto hemos hecho con nuestro país? Estamos llegando en medio de la crisis política de... Yo te digo una cosa una cosa ¿no? Que en el Perú están yendo presos los políticos y los empresarios que le robaron al país. Yo creo que deberían haber un millón de presos probablemente en nuestro país o más ¿no? En eso estamos de acuerdo pero en el Perú había una gran insatisfacción porque no metían presos a nadie como en Chile ¿no? A nadie ni presidentes no metían presos a los peces gordos sino a los peces chicos el Perú ha empezado a meter presos a los peces gordos y eso ha creado una cierta satisfacción también en la población ahora que deberían de caer mucho más por supuesto no nos van a faltar mucho al cárcel ¿no? Pero en relación y como dice Nicolás a otros países donde no meten presos a nadie ¿no? Y ese es un problema en Chile en Chile nos ponen como ejemplo al Perú miren el Perú que hay cinco presidentes ministros generales jueces empresarios presos claro quisiéramos más de acuerdo contigo pero lo que se ha hecho en el Perú no se ha hecho en ningún país de la región Muchas gracias por estar acá Nicolás